¿Cómo están? Bueno, seguimos dándole mucho énfasis a los propósitos que yo sé que comenzando el 2020 muchos se han puesto a propósito a hacer actividad física, a hacer ejercicio, a cambiar, modificar hábitos y es por eso que estoy acá en el Imperio Abusa porque de la mano del Imperio Abusa podemos comenzar con éxito esa disciplina deportiva. Puede ser el gimnasio, puede ser correr, hay personas que dicen solo voy a caminar, está perfecto. Al final lo que nosotros necesitamos es tener una actividad física constante de tres o cuatro veces a la semana mínimo 40 minutos, eso es lo recomendable para tener una buena salud y si ya estamos acostumbrados al ejercicio pues le podemos meter o agregar un día más a nuestra rutina. Y bueno, vamos a comenzar con los cinco esenciales para comenzar nuestra actividad. Si vamos a empezar de cero o si queremos renovar nuestro outfit deportivo. ¿Por qué es importante? Porque también la ropa nos ayuda a sentirnos muy motivados. Así que vamos a comenzar con uno de los primeros que debemos de tener esenciales. Es un top, esto nos ayuda para las mujeres a tener mayor seguridad y de la misma forma también cuando hacemos ejercicio es mucho más cómodo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Podemos encontrar este tipo de tops ya sea dependiendo de su talla. Ustedes vienen y encuentran acá, buscan en el Imperio USA y van a encontrar diferentes opciones para sentirse muy seguras. Luego, el segundo de nuestros esenciales puede ser perfectamente un short porque hay muchas personas que dicen no, yo prefiero un short para hacer ejercicio, ya sea al aire libre, ya sea a correr, ¿verdad? Hay muchas personas que de repente dicen no, yo ya me acostumbré a hacer ejercicio con shorts. Bueno, acá ustedes encuentran una gran variedad de colores en shorts, miren ustedes también. Dese cuenta, si usted es muy girly va a encontrar los tonos rosados que son divinos, espectaculares. Yo soy mucho de estos tonos así, me encantan como las combinaciones porque es lo que justamente uno busca en la ropa deportiva. Son colores vivos, ¿para qué? Para que nos motiven a seguirle dando duro. Pero esto puede ser una opción si usted es de deportes al aire libre. Pero si es de las personas que dicen no, voy a comenzar el gimnasio y lo que yo necesito son leggings, también acá podemos encontrar todas las opciones en cuanto a leggings, ¿verdad? De repente de un solo tono o si queremos, ¿verdad? Esas licras, como decimos, licras que son un poquito más arriba, que llevan con una serie de tonos. Acá están, miren, una gran variedad de opciones incluso para todas las que les gusta andar de tendencia o a la moda, ¿verdad? Están muy de moda los leggings con los ojitos, ¿verdad? Entonces todo esto es el área de leyes acá en el Imperio Bus, estamos en la sucursal de la Bucatlan. Pero en todas las sucursales usted va a encontrar estas opciones deportivas. ¿Cuál es el tercero? Bueno, el tercero es tener una t-shirt o podría ser también, ¿verdad? Tipo estas que son como camisolas, pero realmente son mucho más abiertas, se pone un top super chivo. Se puede combinar o no se puede combinar porque también en el deporte se vale un poco andar de top.